Sigo bebiendo de más, paso de echar de menos Con mis compás en el compás comiendo terreno Tú y tus compás en el compás me comen los huevos Mira que es difícil por el norte no soltar lo fresco Sigo bebiendo de más, paso de echar de menos Con mis compás en el compás comiendo terreno Tú y tus compás en el compás me comen los huevos Mira que es difícil por el norte no soltar lo fresco Sigo bebiendo de más, paso de echar de menos Con mis compás en el compás comiendo terreno Tú y tus compás en el compás me comen los huevos Mira que es difícil por el norte no soltar lo fresco Por eso sueno, a otro rollo estoy sincero Estoy con cero en el bolsillo pero el ritmo lleno El kamikaze tiene huevos, nunca pisa el freno Estoy preparado para morir así que no problemo Así que voy tan, tranquilo por la calle con mi clan Preparados para actuar, SNK revienta el track Me he criado entre boom baps, estamos pensando el plan Pa' que nunca falte el pan, no me hables de rap real Si no sabes quién es Biggie solo conoces Tupac Crema de Butanclan, cantando de Casey Ey si conoces esta mierda me puedes juzgar Sueñas con verte el mundo, el barrio se queda pequeño Aquí cada uno lucha por sus sueños Apostando por lo nuestro Desde que era un crío chico me he criado en esto Ves como solo colaboro con quien quiero Esto no me llena el plato pero si me sube al cielo Tengo prioridades, niña, al menos soy sincero Mírame a los ojos, eso es todo lo que tengo Tengo que escribir en un plazo Que las huellas de mis pasos guíen a los que caminen Mirando hacia abajo La oscuridad termina si sales del túnel Que yo llevo la cabeza alta y tú la cabeza en las nubes Los problemas asume, si no es normal que sumen Por los de frente, vivirás en summer Cuando se nuble, volverás a octubre Los golpes me hacen fuerte las caídas levantarme Ya no le pago más a mi psicólogo Me interrogo, yo solo cobro por desahogos en el micrófono No como la bulimia, se está llevando mi fósforo Igual que al rap se lo llevan los foros Yo no he viajado lo suficiente Pero mi música ha dado la vuelta al globo Me dicen Willy Fogg ¿Tú prefieres la disco? No sale Julia en los viernes Se queda escribiendo un disco cual libro de Julio Verne Soy el mismo que empezó en septiembre Desde familia mis hermanos son asertigales Hip hop en los genes, otros dicen ser de sangre Tan solo son gérmenes Turra buena mierda, mi rap es higiene Y tengo bienes naturales, males materiales Un chinazo en la chaqueta y sigue abrigándome No tengo dinero para un mejor vino Bebo del malo, me emborracho y luego lo imagino Así tiramos, con poco, vestimos, con trapos Brindamos con champán pero del barato Esto no son canciones, ahora son relatos La letra pequeña del contrato Yo quiero ser feliz aunque solo sea un rato Poder correr de la rutina hasta que pegue el flato Estoy rayado como el dorso del CD compacto Primero vivo, después redacto